Vale, o sea, estoy en San Francisco, he llegado a casa de mi primer anfitrión, y mira dónde estoy. Estoy en un piso 43. Esto es lo que se ve desde el balcón, pero es que mira, mira lo que se ve, esto es el comedor. Mira, mira dónde estoy, estoy aquí, pero es que estoy aquí. No me lo acabo de creer, y la casa, bueno, pues mira, una pasada, vamos, ver el sofá donde voy a dormir, que sé, en la tele y tal. Bueno, pues estoy, vamos, pues imagínate que impresionante. Que no me lo creo.